Con el objetivo de que turistas nacionales y extranjeros aprecien las tradiciones guatemaltecas y disfruten el descanso durante la Semana Santa, sin sobresaltos, la División de Seguridad Turística Dicetur de la Policía Nacional Civil implementará un plan de protección en distintos puntos y acontecimientos. Un total de 400 agentes se encuentran distribuidos en toda la República, destacados en áreas de mayor afluencia de viajeros, Antigua, Guatemala, Zacatepeque, Panajachel, Sololá, así como playas y en los recorridos de los principales cortejos procesionales, entre otras. La funcionaria agregó que para este año la dependencia a su cargo ha diversificado sus operaciones y para llevarlas a cabo sus elementos se movilizarán en bicicletas, motocicletas, pick-ups, microbuses, una lancha y dos motos acuáticas. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.